Y el Aruba Sovereign Music Festival 2018 es la celebración que reúne a los artistas del momento y a visitantes del mundo entero que saben cómo disfrutar del verano. Paola Vargas, enviada especial, se encuentra con uno de los invitados de este evento. Señoras y señores, nos vinimos para la isla, feliz, que huele a Vallenato, huele a Playa Brisa, mejor dicho a Felipe Peláez. Ay Felipe, qué le iría verte por este lado. Gracias mi amor, un abrazo para todos ustedes, muy contentos, felices en la isla feliz. Con nuestra música siempre hemos tenido una recepción muy cálida aquí y por supuesto con lo nuevo que ya estamos en estreno prácticamente, ya estamos casi. Claro que sí, ven acá que tiene que ver Nacho en todo esto porque él también se va a presentar en el concierto de mañana, esta noche, mire, Aruba Summer Festival, Music Summer Festival, está espectacular. El 6 de julio estaremos estrenando una nueva canción recomendadísima para ustedes, se llama No te creo, no te creo, con Nacho y con otro gran hermano puertorriqueño como es Noriel. Sé que les va a encantar esta canción. Y vivo pensando en ti y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan. Pero ahora viene No te creo, no te creo, no te creo nada. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Red Noticias 15 Minutos TV también. Y pues bueno chicos, les tengo mañana todos los detalles de este conciertazo que se jala este paisano. Felipe Peláez, chao.